En Nacimientos, estábamos realmente con esto de salud pública, que por ahí está en una situación que es de público conocimiento. Mucha gente de la localidad de Cincosalto es derivada a Cipoleti, porque el hospital digamos que es de mayor complejidad. Bueno, esto hace que los chicos por ahí que tendrían que nacer en Cincosalto, que los chicos nazcan en Cipoleti, por más que sean asentados acá en Cincosalto después que vengan al registro civil sus padres, pero nacen en Cipoleti. Y eso hace que la estadística baje el número y aumente el número de la localidad en Cipoleti, como que nacen muchísimos más chicos. ¿Pero por qué? Porque hay derivaciones por esta cuestión que decía. Así que bueno, nosotros el número que teníamos es menor del año pasado, lo que se refiere a mayor cantidad de chicos que fueron inscritos en Cipoleti, pero que son de Cincosalto. Y bueno, después la otra estadística por ahí que ha bajado también es de matrimonios. La gente se casa menos, hay menor cantidad que otros años. Pero sí viven, se juntan más. El concubinato o declaraciones curadas que vienen a hacer acá es muchísimo más. Y después es mucho más también estadísticamente los divorcios. Convengamos que lo que nos dice acá, la gente que se quiere casar, sobre todo son los varones que vienen a pedir fecha. El varón es el que, siempre lo digo esto, el varón es el que decide. Cuando toman la decisión de casarse, viene él, se asesora, pregunta qué tiene que traer, viene con el día ya justo, todo. Y bueno, después la mayoría de los que se casan son parejas que están viviendo en concubinato, que han vivido en concubinato 7, 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, bueno, eso hace que mucha gente, bueno, siga apostando. Mucha gente, digo, de las que viven en concubinato, bueno, apuesta al matrimonio.